Angelique Boyer confirmó la fecha de estreno de la nueva telenovela Vencer el pasado. Hace unos días la actriz emitió una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde respondió varias preguntas de sus seguidores. Cuando le preguntaron en qué fecha se estrenaría la telenovela, ella dijo que sería el 12 de julio. Además también respondió que su pareja en la ficción no sería Sebastián Rulli, sino Horacio Pancheri. Sin embargo, se han publicado unas imágenes de las grabaciones, donde se puede ver a Angelique Boyer y Sebastián Rulli dándose un beso, por lo que no queda claro quién sería su pareja en la ficción, o si se trataría de un triángulo amoroso. Vencer el pasado es la tercera parte de la trilogía Vencer. Es una historia original que será producida por Rossi Ocampo, y contará con cuatro protagonistas. Junto a Angelique Boyer estarán Erika Buenfil, Aranza Ruiz y Ana Paula Martínez. ¿Qué opinas sobre esta nueva telenovela? Deja tus comentarios y suscríbete al canal.